Hola a todos chavales, soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy ya podemos decir de manera oficial que tenemos a los dos equipos que jugarán una serie a 7 partidos en las grandes finales de la NBA por el anillo de campeón. Golden State Warriors se enfrentará a Boston Celtics, de Jason Tatum, de Jalen Brown, de Marcus Semar y compañía que ayer hicieron los deberes y eliminaron a Miami Heat en el séptimo partido contra todo pronóstico. Cuando consiguió 3-2 Miami Heat en la serie veía mucho pesimismo hacia una posible remontada. El 83% de las series que se ponen 3-2 suelen avanzar de ronda. Todo en contra de Boston Celtics, además muchísimas lesiones de Marcus Semar, también han tenido lesiones Miami Heat como Tyler Herro que por ejemplo ayer jugó 6 minutos porque evidentemente físicamente no estaba nada bien. Pero ya podemos decir de manera oficial que Boston Celtics después de 3 finales de conferencia en la era Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Semar y compañía han cumplido el objetivo. Han completado el tour de la venganza eliminando a Brooklyn, eliminando a Milwaukee Bucks y eliminando en estas finales de conferencia a Miami Heat. Los 3 equipos que le han eliminado en las 3 últimas temporadas de los play-off. Vamos a comenzar chicos con el vídeo, pero antes como siempre quiero que reventéis el botón de likes. Es que no cuesta absolutamente nada y también tenéis abajo el botón de suscribirse. También en comentarios quiero que me dejéis todas vuestras opiniones sobre el partido. El triple de Jimmy Butler en los últimos segundos del encuentro. ¿Qué opináis si realmente pensáis que le va a pasar factura tantos partidos y tanta dureza física a Boston Celtics en las finales de la NBA contra el Golden State Warrior? Cualquier opinión en comentarios será leída como siempre. Y vamos a comenzar chicos con el vídeo de hoy porque de verdad que hay muchísimo que comentar. Ayer Boston Celtics en Miami consiguió la victoria en el séptimo partido, 196. Resultado apretado y con opciones reales en los últimos segundos del partido para Miami Heat de llevarse el encuentro. Después de un partido que estuvo dominado de principio a fin por parte de Boston Celtics. Miami, y creo que es un dato muy relevante, no estuvo en ningún momento del encuentro por encima en el marcador. 4-3 y Boston Celtics consigue la clasificación para las finales de la NBA por primera vez desde 2010. Es decir, por primera vez desde hace más de 12 temporadas. Partidazo del Big 3 de Boston Celtics. Un Big 3 como Jason Tatum, Yellen Brown y Marcus Smart, vía draft, que han sufrido muchísimo, que han pasado por muchísimas eliminaciones dolorosas, que han sabido reponerse y que finalmente los tres juntos en el mismo equipo donde comenzaron llegan, o llevan mejor dicho a su equipo, a las grandes finales. Ayer partidazo de Jason Tatum con un, yo creo, gesto muy bonito hacia Kobe Bryant, jugando con la codera, con el número 24, con el número de Kobe Bryant, con los colores de Los Ángeles Lakers, mandando un mensaje de texto a Kobe Bryant antes de comenzar el partido y refiriéndose a él evidentemente como su ídolo, como su referencia. Lo ha demostrado. Menudos playoff. Ayer fue nombrado MVP de las finales de la conferencia. Este es el premio Larry Bird y que mejor que primer MVP Larry Bird de la historia de la NBA lo gane Jason Tatum, un jugador que puede ser la próxima gran leyenda de Boston Celtics. Ha promediado 26,5 puntos por partido, 5,4 rebotes y evidentemente ha llevado a su equipo a las grandes finales de la NBA. Ayer 26 puntos, 10 rebotes y asistencias para él. También gran partido para Yellen Brown con 24 puntos, 6 rebotes y asistencias. Y Marcos Asmar, que también estuvo muy acertado desde el ataque, 24 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. El partido rápidamente comienzo brutal por parte de Boston Celtics, incluso poniéndose 15 arriba cuando terminó el primer cuarto. Luego, buen arreón en el segundo cuarto por parte de Miami Heat, que le permitió estar, cuando comenzó el tercer cuarto, a una distancia de unos 2, 3, 4 puntos. Y momento clave del partido, donde Jason Tatum asume la responsabilidad en ataque, con un pabellón que estaba absolutamente loco y muy, muy feroz animando a su equipo, evidentemente. Y volvieron a colocar, en un momento, como he comentado, clave, una diferencia de 10, 8 puntos en el marcador, que le daba un poco de tranquilidad a Boston Celtics. Por parte de Miami Heat, evidentemente Tyler Herro lo intentó, no pudo. Se le notó muchísimo esa lesión que tuvo. Jugó 6 minutos, 0 puntos, Bana de Valle estuvo participativo, 25 puntos. Y la verdad, Jimmy Butler, 35, pero demasiado solo. Creo que el partido de Miami Heat no es bueno. Cuando no has ido liderando el encuentro en un séptimo partido en tu casa, no son buenas señales, evidentemente. Y ahora entramos en la jugada definitiva de Jimmy Butler. Llegamos al encuentro con una distancia relativamente cómoda para Boston Celtics a los últimos 2-3 minutos de partido, con canasta de Tekai Lowry, que de repente Miami se ve con la posibilidad y un pedazo de triple de Struz lo coloca simplemente a 2-3 puntos de poder empatar el encuentro a falta de un minuto. Y en una jugada decisiva donde Jimmy Butler coge el propio rebote, 98-96 en el marcador para Miami Heat, 16 segundos de posesión, Jimmy Butler tira un triple, la verdad ha sido bastante criticado, y lo falla. Personalmente pienso, ¿podría haber entrado a canasta con la defensa de Al Horford e intentar haber conseguido una canasta o incluso un 2-1 o dos tiros libres para igualar el encuentro e irse a la prórroga? Totalmente cierto. Pero en ese momento llevas 35 puntos. Has conseguido que Miami Heat esté donde esté gracias al 75% a ti. Porque has hecho unos play-offs increíbles. Es decir, si quieres tirarte ese triple, tienes la confianza. Y tenía que hacerlo porque si hoy estuviésemos hablando de que Miami Heat está en los play-offs, en la final de la NBA, sería única y exclusivamente a Jimmy Butler. Así que tampoco veo justo, tampoco veo aceptable criticar ese triple a Jimmy Butler. Lo intentó. Hay veces que entra, veces que no entra, pero hay que tener ese coraje, hay que tener esa actitud para decir voy a asumir la responsabilidad de la derrota, si entra, voy a ser el gran ganador. Jimmy Butler lo intentó, falló el triple y Boston Celtic está en las finales de la NBA. Y ahora chicos, después de analizar un poquito el partido, vamos a analizar lo que ha sido la temporada para ambos equipos. Boston Celtic es un equipo que el 1 de enero, el 1 de enero no hace tanto, es decir, hará 5 meses, 6 meses. Y van, después de 40 partidos en temporada regular con un récord negativo y en puestos de play-in. Es decir, noveno en la conferencia este. Clave la confianza que se le ha dado a Udoca. No comenzó bien, hubo bastantes críticas y poco a poco, con el tiempo de adaptación, ha podido crear su equipo y su sistema. Los resultados están ahí, han llegado a las finales de la NBA, es decir, temporada 1 de Udoca también. Muy, muy bien. La gerencia de Boston Celtics en los momentos más críticos era clarísimo, o muy claro, que a lo mejor para dar el siguiente paso había que traspasar a Jason Tatum, a Jalen Brown. Yo, personalmente, a Jason Tatum nunca lo hubiese traspasado, pero incluso salieron rumores de que tenían que separar sí o sí a la pareja Brown-Tatum para dar ese salto definitivo. Y se ha demostrado que cuando tú le das confianza, cuando tú das tiempo a un proyecto, a que poco a poco, a base también de derrotas, vaya creciendo, vayan creciendo juntos. Ma, Smart, Brown, Tatum llevan juntos desde que lo drafteó Boston Celtics, sin ningún tipo de cambio. Haciendo en mercado en febrero movimientos interesantes como la llegada de Derek White y la llegada de Al Horford, que ha sido importantísima capital. La incorporación del dominicano se merece muchísimo llegar a las finales de la NBA. 35 años y totalmente rejuvenecido, clave, tanto en defensa como en ataque para estos Boston Celtics. Pero lo que quiero decir, cuando demuestras que das confianza a un proyecto, aparte de intentarlo más de lo... No, yo creo que intentarlo lo que se debe intentar un proyecto, no puedes juzgarlo por una temporada o dos temporadas. Personalmente, pienso que cada persona necesita adaptación, que sobre todo un equipo, para jugar bien, para entenderse bien, necesitan pasar por buenos momentos, por malos momentos, muchísimas veces para aprender de los errores y finalmente dar los resultados. Y es lo que estamos viendo con Boston Celtics, sobre todo la plantilla que ha seguido moviéndose, estructurándose, haciendo movimientos interesantes, traspasos, pero no tocando realmente las piezas que no tenían que tocar. Y lo han conseguido muy, muy bien por parte de Boston Celtics. Y como comento, finales confirmadas, 12 temporadas después, el equipo de Boston Celtics está en las finales de la NBA, después de que el último equipo fuese Kevin Garrent, Rayo, Rondo, Ray Allen y Paul Pierce. Por parte de Miami Heat, lo han intentado, han llegado a un séptimo partido en finales de conferencia. Este eran o iban a ser las segundas finales en tres temporadas, finalmente es una final en tres temporadas, pero llegando a las finales de conferencia en esta, creo que es un proyecto el cual hay que hacer un par de movimientos para intentar reforzar un poquito más, sobre todo el ataque, creo que hemos visto a unos Miami Heat totalmente superados por una muy buena defensa como ha sido la de Boston Celtics, quedándose en varias ocasiones en las finales de conferencia por debajo de los 80, 90, 100 puntos, algo que no es normal en un equipo como Miami Heat que ha quedado primero en la conferencia este. Y la temporada también de reafirmación de Jimmy Butler como superestrella de la NBA, que en temporada regular va al 60%, vale, pero ¿qué más da si luego en playoff tienes a un jugador top 5 de la NBA? Y es que lo demuestra año tras año, así que el objetivo tendría que ser 100% rodear bien, que ya está bien rodeado porque la temporada de Miami ha sido un auténtico espectáculo. A Jimmy Butler han tenido muy mala suerte, han llegado muy lastrados al final de la temporada, tampoco voy a decir que haya sido injusto porque Boston Celtics estaba en la misma tesitura, muchísimos problemas físicos para ambos equipos, pero es verdad que al final no han podido contar con Taylor Herro en los últimos tres partidos de la serie, P.G. Tucker totalmente tocado, Kyle Lowry ya sabemos que estaba muy, pero que muy mal físicamente hablando, Jimmy Butler inflamada a la rodilla, y Vanna de Bayo que ha tenido partidos de desconexión bastante fuertes. Aún así, chicos, lo que ha ocurrido ya es historia, Boston Celtics equipo de las finales de la NBA se enfrentará a Golden State Warriors. Nos vemos en el siguiente vídeo, mañana claves análisis con todo lo que puede llegar a pasar en unas finales de la NBA que vamos a disfrutar como niños pequeños, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.